Te presentamos este Chevrolet Aveo LT, modelo 2014 en color rojo. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión manual, vidrios y seguros eléctricos, asientos en tela y rines de acero. Este Aveo puede ser tuyo por tan solo $105,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car One Seminuevos y suscríbete. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa Car One. Recuerda, si piensa Car One Seminuevos y suscríbete.